Una vez más aquí en una aventura Estamos aquí Verdad Oh wow, ahí viene otro whiteboard siguiendo a este Ok amigos, venimos a una aventura más Como les digo, estamos aquí en busca de whiteboard Y este es el primer tiro y ya cayó señores Cayó el primero, ok Empezamos bien Quédate hasta el final del video Y no olvides compartirle y darle like Saludos a todos Otra captura amigos No sé que sea pero traemos una capturita por aquí Uy, está bravo Wow, es un Es un smallmouth Está grandecita Oh no, es un largemouth Miren amigos Ahí está Ahí está amigos Ahí está amigos, cayó Miren Un boca grande Algo medianón pero Es una captura amigos Se la dedico a todos mis suscriptores No hay mejor día que relajarse como este Vengo de trabajar Decidí venir al río Y aquí está amigos La captura Otra captura Así que Vamos a dejar ir Se fue Una hermosa lovina Que crezca más Gracias Gracias amigos Ok amigos Parece que tenemos otra captura Es un basecito pequeño Es un base Un boca pequeña Un smallmouth Wow, miren amigos Es un smallmouth Es un smallmouth Es un smallmouth Vean Vean Chulada mis amigos Y viene bien pegado Ok amigos Ok amigos Ya no vamos a dejar Este pequeñín Se fue Ok amigos Tenemos algo aquí ¿Verdad? Uy Pelea bien bonito Mis amigos Vamos a ver ¿Qué es? Es otro white bass Ahí está Otro white bass Miren Chulada de white bass Wow, wow Tranquilo Y este Se va para el sartén Amigo Chulada Gracias amigo Se va para el sartén Ok amigos Tenemos algo más Otro white bass pequeño Este lo vamos a dejar ir Chulada de white bass Y este lo vamos a dejar ir Y este lo vamos a dejar ir Con esto concluimos Con esto concluimos la pesca Amigo Gracias por haber visto este video No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo Así que saludos Con estas hermosas capturas Los dejo Miren Si Y ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que hay que hacer?